Tenemos la presencia de Lorena Solano, directora de la Unidad Educativa Especial Girón. La hemos invitado, puesto que este próximo día, miércoles 3 de diciembre, a nivel mundial, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a conversar en los siguientes minutos cómo se trata este tema aquí en el Cantón Girón. ¿Qué es el Día de la Discapacidad? ¿Qué representa para la institución en la cual usted labora, Lorena? Bienvenida. Gracias, Eloy. Buenas noches a todo el público televidente y a través de las personas que nos miran a través de Chiras TV. Como usted ya lo mencionó, el miércoles 3 de diciembre, pues se celebra lo que es el Día de las Discapacidades a nivel internacional. Esto más que nada tiene el objetivo de lograr que estas personas con discapacidad sean integradas dentro de una sociedad, que tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, los mismos beneficios y que gocen de un trato igualitario. Es por eso que un 14 de octubre de 1992 se crea este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por ello también es muy importante, Eloy, que nosotros como seres humanos, como personas, como ciudadanos civiles, tengamos en cuenta y hagamos pues todo lo necesario para darnos, para asegurarnos que las políticas, que los programas, que las directrices, que la tecnología en sí del siglo XXI se esté cumpliendo, que esté al alcance de las personas con discapacidad y sobre todo que éstas cumplan las perspectivas y expectativas de las personas con discapacidad. Ahora, Lorena, existe en todo el año que es el Día de una cosa, de otra cosa, ahora nos toca el Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad, pero en realidad estos días asignados, ¿es simplemente un recuerdo o en realidad se cumple lo que en ello se profesa? Bueno, Eloy, lamentablemente no siempre se cumple todo lo que se profesa. Lo ideal sería eso, que se cumpliera cabalidad lo que se profesa, lo que se celebra. Si bien es cierto, usted dice que tenemos día para todo, al menos de acá en el Ecuador festejamos por todo, pero bien es cierto que ya hay una fecha para el Día de las Personas con Discapacidad y este día pues se lo celebra más que nada para recordar que son personas igual a nosotras, son personas que están reclamando sus derechos, que son personas que están llamando pues a que sean insertadas dentro de una sociedad, no solamente sean puestas en un lugar y decir ya son miembros, no, que haya una verdadera inclusión, no solamente dentro de un mismo aspecto físico, sino un aspecto social, hay que ir eliminando barreras, no solamente barreras físicas, sino barreras actitudinales, que las personas dejen de ver a las personas con discapacidad como personas de mendicidad, que tengan respeto, que son personas igual que nosotros. Es más, Eloy, mire, si usted se ha dado cuenta, ahora se ha cambiado hasta la denominación, ya no se les llama personas especiales, ya no se les llama personas con capacidades diferentes, ya no se les llama discapacitados, menos válidos, ahora son personas con discapacidad, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz, ante nada estamos anteponiendo la palabra persona, porque antes de su discapacidad es una persona y se merece respeto y derechos, tiene al igual que todos nosotros. En Girón, usted que está al frente de esta unidad educativa, ¿qué tanto se ha avanzado en este tema? Eloy, a través de la unidad educativa a la cual estoy ahora, pues, al frente de esta institución, se ha ido avanzando un poquito, si bien es cierto, lamentablemente antes de este tema era un poquito satanizado, un poquito escondido, las personas como que se avergonzaban de sus seres queridos, con discapacidad, ahora a través de la concientización, a través de la integración, de la participación, las personas están tomando un poco más de conciencia, a través de la escuela, pues, los padres están entendiendo que sus niños tienen el mismo derecho a estudiar, a ser parte de una sociedad, a ser parte de una programación, a ser parte de un evento, como está estipulado en la ley, que tienen que ser partícipes de cualquier actividad, lamentablemente Eloy, lo que voy a decir suena feo, pero desde aquí mismo, desde autoridades del pueblo, nos están marginando, a nosotros como escuela, se dan muchas actividades, pero no nos están tomando a nosotros en cuenta, entonces, desde ahí ya estamos marcando un cierto tipo de exclusión, ¿dónde está la inclusión que hablamos? Entonces, a veces suena muy bonito en papeles, en cosas, pero la realidad es otra, entonces, a mí sí me gustaría que no nos vean como personas que solamente dicen, ay, qué pobrecito, qué pena, cojamos démosle unos 10 dólares y me siento lavada la conciencia, no, al contrario, trátenos como seres con dignidad, seres iguales, y por qué no, si hay un programa, nuestros niños deberían ser los primeros en participar, ¿sí? Nuestros niños deberían estar ahí, ¿por qué? Porque somos parte de una sociedad, entonces a mí sí me gustaría que desde ahí vayamos dando ese respeto, vayamos dando ese trato igualitario a las personas, con discapacidad. Ya, ahora en esto también hay otra situación y que hay leyes que protegen a estos sectores, pero que en la realidad no se las cumple. Así es, Eloy, es letra muerta, es muy bonito, quizás se pone para adornar, quizás se dice porque, ah no, tiene que ir, pero lamentablemente no se está cumpliendo. Las personas con discapacidad ahorita supuestamente gozan de muchos derechos, pero no lo cumplen, y una de ellas es el desconocimiento que tienen las personas, no saben cuáles son sus derechos, no saben cuáles son sus beneficios, y algunas personas nos aprovechamos de eso, como las personas desconocemos de esto, entonces, ah no, yo le cobro el pasaje completo, yo no le quiero llevar, hay incluso unidades de transporte aquí en Girón, que prefieren no llevarles a estas personas por no cobrarles los 50 centavos, que es el 50% del pasaje. Entonces, imagínese, Eloy, ¿de qué sirve que esté escrito, que hayan leyes, que hayan artículos, que hayan compromisos, que hayan convenios, si nada de esto se cumple? Entonces, yo creo que una parte más importante es socializar, dejar saber a la ciudadanía y a la comunidad con discapacidad cuáles son sus derechos, que gracias al CETEDIS, ahora se está dando esto. Bueno, y se han eliminado algunas barreras, hablo como ser en las, en el tema que hablábamos con la alcala hace un rato de la regeneración, como ser, hay los accesos ya mucho más amplios, todo en las calles, en las esquinas, pero hay las actitudes que no se cambian. Exacto. Y nosotros vemos a diario vehículos parqueados en los accesos, puesto cualquier obstáculo, y lo lamentable, porque esa fuera una conducta de una persona, sería, digamos, esta persona. Exacto. Pero lo lamentable es que todos vemos y nadie dice ni hace nada. Exacto. Justamente, Eloy, lo que le hablaba, se están eliminando, como usted dice, las barreras físicas, quizás porque, porque hay una ordenanza, quizás porque es un, 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 uno de las cosas, un requerimiento que haya, ¿no? Pero no se están eliminando las barreras de la actitud, de cómo yo, como persona, como ciudadano, como un ser civil, tengo que comportarme ante ello. De nada me sirva que diga estacionamiento reservado para personas con discapacidad, si yo llego muy cómodamente con mi vehículo y me estaciono ahí. Entonces, ¿de qué sirve que ese espacio fue creado? O hay una rampla, hay mismo por qué. Exactamente. Si yo no estoy respetando, entonces yo creo que sí hay que concientizar a la ciudadanía y hacer un llamado desde mi persona. Yo como ciudadano voy a respetar eso, voy a respetar a las personas, voy a respetar sus derechos y yo creo que todas las personas se van a ir sumando, siempre y cuando vayamos concientizándonos y vayamos creando una, una, una conducta hacia las personas con discapacidad. Ahora, Lorena, para recordar este día, ¿qué va o qué tienen previsto hacer en la unidad educativa? Sí, el hoy. Nosotros no queríamos dejar pasar este día, puesto que nosotros trabajamos en una comunidad con discapacidad, sería algo irónico que lo dejemos pasar. Nosotros tenemos previsto algo pequeño, algo simple, algo sencillo, pero muy emotivo. Planificamos juntamente con las compañeras de trabajo una marcha, una marcha pacífica por la ciudad, en donde vayamos con nuestros niños, los representantes de nuestros niños, algunas autoridades que fueron invitadas y espero se sumen a esta marcha, a una marcha en donde se deje saber que somos, estamos parte de una sociedad, que estamos presentes, que tenemos una voz activa, una voz viva y que necesitamos ser reconocidos y queremos estar dentro de una sociedad, que tenemos los mismos derechos, obligaciones y simplemente pues yo tengo ese derecho de estar ahí. Este es el día miércoles. Este es el día miércoles a partir de las 10 de la mañana ahí. Y aprovecho su espacio, el hoy, para invitar a todas las personas que quieran unirse a esta marcha pacífica, va a ser el día miércoles a partir de las 10 de la mañana, estamos partiendo desde el puente 3 de noviembre, va a ser una caminata por las calles principales del cantón, luego nos dirigiremos a la institución para hacer un pequeño homenaje social, espero también contar con su presencia y de las personas que deseen sumarse, que deseen ser parte de esto, pues a veces somos muy ajenos al dolor de otras personas y solo lo sentimos cuando vivimos esa realidad, pues no esperemos a estar dentro de esa realidad para empezar a valorar, para empezar a respetar y para empezar a ser dolientes con las necesidades de las otras personas. Cabe la, cabe, cabe recalcar aquí el hoy, como dice un refrán, hay muchas formas de discapacidad, pero la más peligrosa es no tener corazón. Bueno, y también Lorena, conocemos de que, bueno, dentro de las personas que asisten a la unidad educativa, hay dos campeones, ¿no? Sí. Coméntenos, ¿de qué se trata? Así es del hoy, pues nosotros estamos muy orgullosos en lo personal, con dos de nuestros niños que están en la escuela, se llama Julio Wilfrido Cochancela, son hermanos, ellos viven en Caledonias, mire cuál es la realidad de estos dos chicos. Ellos tienen que caminar dos horas para llegar a la vía principal en donde les recoge la buceta, es decir, ellos todos los días se levantan a las cinco de la mañana y salen, caminan dos horas y la buceta les recoge a las siete de la mañana. Estas personas aprovecharon la oportunidad que les dio el señor Rommel Alvear, a quien yo agradezco inmensamente porque desde su bolsillo, de una manera silenciosa, él les estaba ayudando. Seis, ocho meses están ya ellos entrenando en lo que son olimpiadas especiales, estos chicos pertenecen a olimpiadas especiales, representan a la SUAI, ahora mismo nos están representando en los Juegos Nacionales en Macas. Hace pocos minutos ellos participaban, tenían su primera participación y ellos me comentaron que había llegado uno Julio en cuarto lugar y el otro hermano, Willo, había llegado en quinto lugar. Entonces, con unos tiempos muy buenos, estoy muy contenta, muy orgullosa de ellos, porque ellos son un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de lucha. A pesar de muchas dificultades que ellos tienen, ellos están luchando, ellos están cada sábado yéndose a la ciudad de Cuenca, entrenan y mire que sólo tienen seis a ocho meses de estar entrenando y están participando en sus primeros nacionales. Imagínense si ellos entrenaran unos dos, tres años. Bueno, esperemos que resultados de estos podamos tener más a menudo. Ojalá que sea. Usted decía algo durante esta entrevista, que las personas con discapacidad no necesitan caridad, compasión, no es eso, sino más bien apoyo. Exacto. Y una de las formas de apoyar a este sector, las vamos a tener este fin de semana, Lore, en el día sábado. Así es. ¿Cómo pueden apoyar las personas? Así es, Eloy, pues, una de las formas de hacerse presente con estas personas es apoyarnos. Una puede ser irse al evento, ¿no? Donde la entrada les va a costar nada más que cinco dólares, ser parte del evento. Y si es que no, 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 no puede hacerlo, pues puede llamar a los teléfonos que ya se dio a conocer y comunicar y hacer su donativo. Cualquier colaboración, pues, que sea dada, créame que para nosotros es muchísimo. Nunca, o sea, no hay monto, no hay nada, cualquiera que sea su voluntad, pues, para nosotros siempre va a ser bastante. Sí, efectivamente, es esta teletón que se va a transmitir el día sábado 6 de diciembre a través de Girón TV, achiras.net.es y por Armonía, Radio Armonía. Las personas, como ha dicho Lorena, pueden asistir cinco dólares, pero van a tener también un show de lujo. Así es. Por cinco dólares, a ver también a las ex reinas del Cantón Girón, a compartir la amistad. Exacto. De todos y a su vez ayudar. Quienes no puedan, pueden seguir las señales de los medios de comunicación que ya hemos manifestado y también pueden hacer ya sus donaciones en la cuenta de ahorro del Banco del Austro. Es la cuenta que está al pie de sus pantallas y pueden hacer sus donaciones, sus transferencias. Todo esto en los días posteriores estará siendo publicado a través de las redes sociales para comprobar de que todos sus recursos irán hacia los sectores a los cuales se ha ofrecido Lorena. Así es, Eloy, mire que para prueba, nosotros ya firmamos la semana pasada el contrato con este señor que nos está vendiendo este proyecto. Los padres de familia dieron ya una parte para, para la entrada, para este, para este proyecto y nos falta todavía recaudar un poco de dinero, pues yo, yo personalmente tengo la gran certeza, la confianza de que Girón es un pueblo bien caritativo. Girón es un pueblo bien doliente que él sí nos va a colaborar. Yo sé que vamos a superar esta meta, vamos a, a, a pasar la meta que tenemos prevista y, y Dios mediante este, este, este resultado se va a ver reflejado en los niños, en las personas que adquieran de este servicio. Mire que es una gran verdad, Eloy, que en el Ecuador solo hay dos escuelas que tienen esta ola multisensorial. Imagínese que beneficio, que lujo, que Girón sea la tercera escuela que cuente con esta ola. Al inicio era algo tan grande, era un sueño inalcanzable, ahora estamos cada vez más cerca y eso lo podemos lograr gracias a usted que creyó en nosotros, gracias a la reina que también creyó en este proyecto y gracias a las personas a las cuales yo toqué las puertas y me dieron oídos, me dieron la oportunidad de que muy pronto estos niños gocen y tengan pues el trato digno que ellos se merecen. Bueno, y reiteramos el número de cuenta de ahorros del Banco de la Uso a nombre de Jennifer Patiño, reina de Girón, es la cuenta número 15, 0, 0, 0, 19, 93, 6. Usted ya puede hacer sus donaciones desde ya y todo esto se estará dando a conocer el día sábado durante la transmisión que se lo estará realizando. Obviamente la ayuda también irá en beneficio de la casa del adulto mayor, así es que la mejor forma, bueno, nos vamos a divertir y ayudar este fin de semana. Eso sí. Lorena, algo más que aportar antes de concluir el día. Nada más de lo que agradecerle a usted como siempre nos está apoyando de una manera directa a través de sus medios y a las personas pues televidentes que están en casa solamente pedirles que no nos hagamos ajenos al dolor. Lamentablemente ahora pues nosotros estamos siendo como más egoístas, siempre estamos pensando en nosotros desde que se dio el capitalismo siempre somos yo, yo y yo y nos olvidamos de los demás. Este día sábado es el tiempo de demostrar que todavía nos queda ese corazón, todavía nos queda esa capacidad de ayudar. No dejemos el hoy que la discapacidad llegue al corazón. Esa es una de las peores. Agradecer a todos ustedes y también pues les esperamos el día miércoles a partir de las 10 de la mañana para esta caminata. Personas que quieran sumarse, bienvenidos. Para nosotros siempre va a ser un gusto de saber que cada día estamos sumando y estamos siendo más. Seguro que estamos que el día sábado vamos a tener una verdadera fiesta, por el reencuentro, por la amistad, por la música y también por el apoyo que se va a dar a estos sectores vulnerables de nuestro Cantón Girón, con lo cual vamos a darle una palmadita hacia adelante. Así es que todos invitados a participar y a ser parte de este triunfo jironense. Nos vamos nuevamente a un espacio publicitario.